¿Qué es lo que está demandando la gente en este momento? ¿Los arbolitos? ¿Los adornos? Más adornos. Por la situación económica son más adornos. Los arbolitos los están manteniendo. Tienes arbolitos que van desde los 450 pesos y llegan hasta los 2.700, 2.600, 2.400. Depende de cada cliente y qué es lo que quiere cada uno armar. Depende de la medida. Tienes de 90 centímetros en 300 pesos, 350. Después tienes de 1 metro 20, podés armarlo con 400, 420. Podés agregar luces por 89 pesos, pelotitas por 40 pesos, por 120 pesos. O sea, un arbolito con 800 pesos hoy podés armar. Toda la familia no van a armar un arbolito. No, no le van a armar un arbolito porque estás carísimo. ¿Va a comprar un arbolito nuevo o solo los adornos? No, solamente los adornos. ¿Ya tiene un árbol y va a reciclar? Así es. ¿Usted ya tiene un arbolito y lo piensa reciclar y comprarle solo los adornos? Claro, los adornos sí, mi vida. No los guardo mucho. Así que... Bien. ¿Y el arbolito lo va a comprar? Y después ya vamos a ver. Ya vamos a ver. ¿Notó que está un poco más caro todo? Sí, no. Todo está... Todo está... En eso todo está caro, mi vida. Esperemos que este año que entremos nos hace bien. Todos los años yo le pongo... Lo armo bien, 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 bien por los niños, ¿no? ¿Y notó que está, ahora que está viendo los precios, más caro que el año pasado? Sí, por supuesto. Mucho más caro. Muchísimo más caro, muchísimo más caro.